A ver qué toca. Vale, nos ha tocado Surtur. Y nos va a tocar Surtur. ¿Cómo? En la pregunta. Acríticos. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. No sé si va a poder ganar un Agni con un Surtur, la verdad. Sobre todo porque lo toca hacer acríticos. Bueno, a ver, pardita contra Agni. No sé cómo cojones voy a ganarle haciendo un full crítico, pero bueno. Se intentará. Bueno. Nos ha subido el dos. O sea, el uno, perdón. A ver si me puedo llevar esto. Vale, bien. Porch. ¡Hostias! Vaya guantazo. No he esperado a matarlo con eso, la verdad. No sé si me puedo hacer eso ahora. Voy a dejar que tanquee un charraco este. Vale, perfecto. Muy buen start, muy buen start. Debería subirme la ulti contra un Agni. Más que nada porque si no, no lo voy a poder chasear nunca. Perfecto. 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 Estaba claro que el tío había sedado ahí en las midcams. Aprovecho bien. Lo llevamos otra kill. Lo llevamos otra kill. Lo llevamos un poquillo el mental. Lleva un meteorito. Voy a hacer el Gengis en vez de Kusari. Sí, porque tengo que ir a crítico en un ataque speed, así que... La defensa da igual. Un Forge. Bueno, no está mal. A ver si el tío se... Se crece. No sé si lo mato de una hostia del 1, la verdad. No estoy seguro. Pero bueno, tengo bastante vida, así que... El Pano va a jugar muy agradecido. Quería baitearme a ver si el tío me daseaba, pero... Bueno, vámonos ya. El tío va a quedar, supongo. Me estrenaré mi Kali y yo ya también. A ver, el crítico va a ser... Cuatro ítems. El Rage, evidentemente, no me lo voy a hacer. Y de último, pues me haré el ítem que yo quiera. Que no sé cuál será, la verdad, ahora mismo. Supongo que el Amplifier o un Frostbound o algo así. Un Frostbound me haré, creo. Bueno, bien. Vamos a pillar el cofre. Vamos a pillar el meteorito ahora también. Voy a hacer que el tío se quede aquí un rato. Bueno, quiero este Red. Pero si el tío se baquea, creo que me va... Creo que me va a matar. Bueno, lo he hecho bien. Me ha dejado que me pokeabais afuera. Así que bien. Me ha quitado una mierda, la verdad. No sé si voy a poder llevarme esto. Déjame los minis, aunque sea. Joder. Vale, bien. No sabía que sería... Pero el tío no da SEA pa'lante ni... El tío no da SEA ni aunque le pague, ¿eh? Qué locura. Muy bien, Mike 2. Correcto. Bueno, vamos a pillar el Genji ya. He fallado el puto 2, tío. Qué pena. Voy a pirarme. Estaba quedando. Vale, buena play. Vale, vámonos. Vamos a pillar el Demon ahora. Luego me hago... Creo que me haré el Fail Note y luego me haré el... El Thebringer. Al menos me puedo hacer un Fail, ¿no? Punto positivo. Pero no tengo nada de estas cargados, tío. Poco a poco. Poco a poco. Supongo que si lleva late no lo voy a poder matar nunca. Bueno, a lo mejor si el tío... Se malposiciona o alguna mierda así, le puedo blinkear y luego tirar un tío a su dash. Alguna mierda así podré hacer, supongo. En midcamps. Voy a vaquear para pillar ya el Demon. No le saco mucho, pero tampoco es poco. Una buena... Una buena lead, pero bueno. Bueno, cuando me muero una vez... Poco me la quitará. Voy a irme la ulti, supongo. Ya. Bueno, a ver qué hace. A ver si me he taqueado algo por aquí. Aprovechando que no hay nada que hacer. No sé si lo mato, la verdad. Muy mal ser. No me muero, ¿no? ¿Qué? ¿Tenía 249 de vida y me ha quitado 248? ¿O estoy segato? ¿Cuánta vida tenía? ¡Qué mal, tío! En fin. ¿245? Pensa que era 249, tío. Bueno, así estaba demasiado close. Ya se nota más el T-Fone. Pensaba vendría Defender. Se puede blinquear ahora, maybe. Me he tirado el puto 2, tío. Bueno, voy a robar ese blue al menos. Vamos. ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? ¿Cofre, maybe? No. Joder, qué putada, tío. ¿Qué me va a decir jugando ahora a este tramo? ¿Qué me va a decir jugando ahora a este tramo? Vámonos. Pago tiene mucho más sustain que yo. No voy a llegar al red, así que... La pirámide está aquí, aunque sea el resto. Lo mal es que al pago se va a pillar el red. Voy a estar dos minutos sin hacer nada, pero bueno. Ahora tengo buen cooldown, al menos. He pillado beats. Bueno. Vamos a pillar el de bringer al 2. Yo creo que con el throwback le podré chasear bien. Y las beats, evidentemente. Vamos a pillar esto. Oh, sí. Vale, for sure va a morir aquí Ha intentado pushear Y se ha colado A ver si puedo tirar el Fenix Bueno, que puedo Parece que sí A ver si me sale algún crítico Un segundo para la ulti, tío ¿Puedo tener peor suerte, por favor? Lo mío es de coña, tío Te lo juro, eh Qué peste, coña Bueno A full cool on ya el pago Está haciendo el espectra La build es una mierda, más que nada Porque no me va a quitar nada Pero bueno Voy a hacerme esto para pillar el 1 más tiempo Y ahora for sure Tengo que ir al red Hay que arme ahí Y ya está No sé si... Supongo que sí Haremos la de holear un poquillo A ver que se cuece Y luego ir al fire Pillar poti Y ya está O eso O lo intento matar aquí Ya lo veremos Vamos a saquear un poco por aquí Vamos a pillar la poti Que si no, no gano Esto me lo habrá robado Supongo cuando me he muerto Vamos a hacer esto ya A ver Qué buena suerte tengo, tío Por favor Una suerte increíble En fin No sé si me da tiempo Tirar el fénix Vamos a suponer que sí Llegué para las enlaces Voy a hacer el reto Del hoguisa, creo Así que... Supongo que sí Supongo que te meten en mi party Por tu gran talento Buenos meteoritos La verdad La verdad es que no me quito una mierda Creo que Frobo No es la play Te pillan un Domi Creo Voy a tener que pillarme un Domi Creo ¿Cumpro a Kuber? Sí Yo no lo voy a comprar Son 40 millones Y... No puntúa bien, tío Ser defensa Del Barça O sea... Koundé y Valde Estaban... Bueno, sobre todo Koundé Estaban haciendo partidazos Y así una mierda Y el otro día Cuando le ganábamos 0-7 al Valladolid 7-0 al Valladolid O sea, Valde no hizo ni el huevo Y se llevó 8 puntos por la cara, bro Dices, vale, no te han metido gol Pero el Valde no hizo nada, cabrón En plan, cumplió y ya está, ¿sabes? Pero los otros días Dos, tres Koundé lo mismo Y estaba haciendo unos partidazos Secó a... Y a Nico Williams Se la peló al Fantasy Punto de relevo Menos uno Un poco más Y me quitan puntos Picha por tenerlos, ¿sabes? No es worth No sé cómo finchar este game Sinceramente Creo que voy a tener que... Hacer alguna play Estratosférica Fuck En fin Yo tengo a Minga Que suerte, tío Yo lo vendí el primero En fin Me ha pillado ya las bichas al máximo Supongo que así podré... Matarlo más fácil A ver qué tal con el Domi Pero bueno Ya nos estamos acercando al minuto 20 Yo creo que este game ya no se gana, bro Está complicado Si fuera Attack Speed Por lo que sea No he pillado el... El Minion Bueno Buenas hostias Pero... Sin más No me da tiempo a matarlo Si el tío está en la puerta Así que hasta el Shell Pensaba que ese era el Shell Y era... Y ese es el Shell del Bancroft Qué locura Qué locura, tío En fin Supongo que me da tiempo Para llegar al Red No estoy seguro Le he vuelto a tirar el Fenix Un poco irrelevante Además me gasto a las bits Creo que me sale más rentable Que... Que el tío salga En plan Voy a... No sé si puedo... Hacer... La de no tirarle el Fenix Y luego que el tío salga Hacerme el cagado ¿Sabes? Y ya Pero bueno O eso O Potti de 3K Ya, de verdad Tampoco quito tanto Con el 1 A ver si puedo llegar A ese Red Antes que el tío No sé si está ahí Che Media hora dura El... El puto... Fuego, tío A ver aquí No sé qué decir Con el zapado No puedo hacer nada, bro Y mira casi Una play de mierda esa En fin Tocará esperar Para las bits Y ya está No puedo hacer otra cosa Vamos a pillar el full cool Ahora con ese blue Voy a ir a hacer malfire I guess Bueno A ver qué se cuece ahora Un Titan y Finish No porque tengo críticos Tengo que matarlo Es imposible finishar A un tío Con... Con críticos No puedo hacer nada, bro Algo es algo No he gastado todo No he gastado todo Pero yo no me he gastado todo Le vuelvo a tirar el fénix No sirve para nada No sé cómo ganar esto Saludito ¿Me quito el dummy o qué? ¿Me quito el dummy o qué? ¿Me pillo otra cosa? Un Ancile para arruinarle el dash Cerrate en vez de serrate en vez de serrate en vez de domi Sí, supongo que serrate puede ser mejor opción que el domi, ¿no? Bueno Vamos a probar Un Fatali nos pega más rápido No me voy a pillar un Fatali, bro Fatali en concreto no es lo que necesito A ver este red cuando sale Vale, bien Vale, bien No he ganado la copa del meao ¿Cómo coño me está quitando ahora de repente 500 con la ulti, tío? Si no me estaba quitando Si me estaba quitando menos de 300 antes, brother Si no tiene ni el red ni nada ¿Qué cojones? Qué locura, tío ¿No le había gastado las bits antes? Se las ha tirado Pensaba que no tenía bits, por cierto Qué locura, tío Sí, la pauti la tenía antes también Como no se había pillado la de 3k No sé Pensaba que la había ganado Pero el pavo tenía bits En fin Bueno, el Serrate supongo que viene mejor Y seguro tampoco Pero no En fin Qué complicado, tío Voy a intentar guardarme Los activos ahora y tal Tengo que matar aquí ahora Si no lo mata aquí Me pego un tiro en los cojones Así te lo digo Yo Esto es real, tío Pero cómo cojones me está matando No lo entiendo Si no me da la inhabilidad Me muere un básico, tío Tío, de verdad, tío Pero esta peña ¿De dónde sale, tío? Todo el puto que me maté Acampado, brother Contra un Surtura críticos Esto es real, tío Y esto que no lo he usado En todo el rato, tío Es que me tengo que reír, tío Me tengo que reír, picha Esa es la puta win, tío Me he gastado las putas bits Para nada, tío Para nada me he gastado las bits, tío Bueno, a ver Esta era la extract que yo quería Que el pavo saliera A ver qué coño pasa ahora Nah, es que la ulti no sirve para nada tirarla, tío Me jodo más que otra cosa Porque le estoy dando tiempo Para recuperar el culo Es que no sirve para nada, tío ¿Cómo cojones he perdido eso, tío? ¿Cómo cojones he perdido esa mierda, tío? Es verdad, tío Estoy... Estoy angustiado con este game, eh Tengo que pillar wards Es que me tengo que reír, tío Me corta el 2, me lo corta para siempre, tío Y el pavo full vida, claro En fin No le he gastado nada Y me he gastado yo el blinkt Sin comentar No sé cómo cojones ganar esto, eh Pero esto se va a subir igual, eh Saludito que lo vive ya Menos mal que no me ha gastado Es que no evoluciona, tío Yo yukeándole todo el rato Y el pavo me la sigue tirando para adelante Como un bot, tío No, 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 no O sea, es que no puedo hacer nada, tío Es que es mortífero, tío No puedo hacer nada, brother Me muero y ya, tío En fin Ahora el pavo se le va el fire El red, supongo que es infinito Me voy a tener que comer otra wave de fuego aquí Fuego tiene 3k Se ha cagado ahí Se ha cagado ahí A ver, este puto bot, tío Es que me tengo que reír, brother Me tengo que reír, tío Es imposible, tío No puedo, no puedo blinquearle al tío detrás Porque va a dashear pa'lante En plan, no se puede ganar este game Con un pavo, tío Con esta build Que es una puta mierda Pero aún así sigue siendo un Agni en late Y yo tengo esto, brother Es lo que hay, tío Me tendría que haber hecho algo anti-healing No, pues porque no tengo ítems Para hacer Es lo que hay, tío Es lo malo de esta serie Se está healeando todo el rato que le he pegado No puede hacer nada Si me hago el brawler Pierdo el serrate No tengo pena Es lo que hay